Grupo Cero Televisión Hola, ¿qué tal? Buenas, bienvenidas, bienvenidas. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué programa es? 201, Norma. 201. Bueno, el autor que vamos a preparar, que he preparado para hoy, es Leopoldo Lugones. Leopoldo Lugones y Arguello. Nació el 13 de junio de 1874 en Villa María del Río Seco, una pequeña población del norte de la provincia argentina de Córdoba, a la que iría a cantar sobre todo en dos de sus libros, en poemas solariegos y romances del Río Seco. Nació en el seno de un hogar de resia estirpe. Hombre de vasta cultura, fue el máximo exponente del modernismo argentino y una de las figuras más influyentes de la literatura hispanoamericana. Pasó la niñez y la adolescencia en su tierra natal. Estudió en la ciudad de Córdoba, donde en un periódico de izquierda apareció publicado por primera vez un poema suyo, que se llama Los mundos. Desde joven tuvo inquietudes intelectuales y políticas, lo que hizo que, hacia mediados de la década de 1890, organizara uno de los primeros clubes donde se discutieron muchas de las ideas socialistas del momento. En 1893, y tras una breve temporada en la provincia de Santiago del Estero, a raíz de un revés de la fortuna de su familia, se trasladó, siendo muy joven, a Buenos Aires. En 1896, año en que Rubén Darío, que por ese momento residía en la capital argentina, produce el primer gran impacto internacional del modernismo, con la publicación de prosas profanas. Protegido de Darío, Lugones participará activamente en la intensa vida intelectual de la ciudad y en 1897 publicará su primer libro, Las montañas del oro, un enfático canto a la libertad, visiblemente influido por el poeta romántico francés Víctor Hugo. Antes había comenzado a colaborar con el periódico El Tiempo y en 1897, con Roberto Pairó y José Ingenieros, fundó el diario La Montaña, un periódico socialista revolucionario que no logra subsistir mucho tiempo y desde ahí se criticaron las ideologías de la política del presidente Juan B. Justo. Ya en su época de militancia socialista, en 1896, en un artículo para el periódico El Tiempo, Lugones sostenía que el arte tiene una lengua propia para hablar, un cerebro propio para crear, un corazón propio para sentir, rechazando así toda posibilidad de adecuar el lenguaje a la obra artística, a la necesidad de transmitir un mensaje determinado. Porque cada uno tiene un lenguaje propio, dice, ¿no? En 1900 es nombrado Inspector General de Enseñanza y hacia 1903 aparece ya alejado del socialismo y cumpliendo cada vez más el papel de escritor oficial. Llega así a la dirección de la Biblioteca Nacional de Maestros. En 1906 realiza su primer viaje a Francia y publica Las Fuerzas Extrañas, un libro de relatos fantásticos que en parte se anticipa en lo que luego se llamará Ciencia Ficción, al igual que Cantos Fatales, de 1924. La importancia de estos dos libros, Las Fuerzas Extrañas y Cuentos Fatales, son precursores del género fantástico en la Argentina, pero también tienen su propio valor literario, entonces empezará a ser reconocido tardíamente, pero cada vez con más fuerza. Colaboró en La Nación, periódico argentino, ¿no? Importante. Y obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1926. En 1928, dos años después, funda la Sociedad Argentina de Escritores, La SADE, que todavía aún permanece vigente, La SADE. Escribió una novela, El Ángel de las Sombras, y una enorme cantidad de ensayos, muchos de ellos vinculados a su veneración con la Grecia clásica, con las industrias de Atenas y estudios helénicos publicados, ¿no? e incursionó ávidamente en un sinnúmero de disciplinas, entre las que pueden mencionarse las ciencias ocultas, es decir, que fue secretario general de la Sociedad Teosófica Argentina. Incursionó en la historia, la biología y hasta la física, la astronomía y la matemática, llegando incluso a tratar con Albert Einstein, quien se sintió interesado por su libro El tamaño del espacio. Con una existosa serie de conferencias dictadas en 1912 y recopiladas en su libro El payador, Lugones quiso ver en el Martín Fierro, de José Hernández, la epopeya fundacional de la nacionalidad argentina y en la figura del gaucho, su arquetipo, logró instaurar el poema de José Hernández en el lugar clásico máximo de la literatura argentina, el Martín Fierro. En 1913 y 1914, en París, a donde viajó como corresponsal del periódico La Nación, pudo fundar y dirigir la prestigiosa revista sudamericana. En 1926 obtiene el Premio Nacional de Literatura y en 1930 redacta la proclama del golpe de Estado que triunfa en septiembre de ese año, pero rechaza el cargo de director de la Biblioteca Nacional para evitar cualquier suposición de que su adhesión al nuevo gobierno este, que es de derecha, del general José Félix Curiburo hubiera un interés personal. Rechaza el cargo de director de la Biblioteca Nacional. Pero acá hay un giro político de socialista, se pasa a la derecha y apoya el golpe de Estado del general José Félix Curiburo, que es otro Curiburo, es un Curiburo de la derecha. Bueno, continúo un poco más, o leemos la ronda de poemas, ¿está? Bueno, leo. ¿Quién es? A mis cretinos del libro de Lunario Sentimental, que contesta Cortés y Opinione, y que a que abasta inmenso de la testa. Es una cita de Dante de Purgatorio 8. Uno. Señores míos, sea la luna perentoria de esta dedicatoria timbre, blason y oblea. De ella toma en efecto, con exclusivo modo, tema, sanción y todo mi lírico proyecto. A ella da en obra pingüe poéticos tributos por sus dobles cañutos mi zamponia bilingüe. Hada fiel que mi dicha con sus hechizos forjas es moneda en mi alforja y en mi ruleta es ficha. Astronómica dama, oh íntima planchadora que en milagro adesora plancha en blanco mi cama. Oca entre sus pichones con las estrellas joya del azar claraboya de mis puras visiones. En mi senda reacia filosofal borrica o bien pilula mica panis de mi farmacia. Pilula mica es fija pequeñita, ¿no? Tres. ¿Qué tal? ¿La hipermetría? ¿Precedente o sulfura? Os la doy limpia y pura. Pulverizadla, es mía. Yo la aprendí en el Dante, abuelo arduo y conciso, por cuyo paraíso jamás pasó un pedante. Sé que vuestro exorcismo me imputará por culpa algo que vuestra pulpa define en sinapismo. Me probaréis que esclavo de mi propia cuarteta no fui sino poeta ni lo será bien, bravo. Inventando un proverbio sutil es bello cuadro, demostraréis que ladro a la luna soberbio. Para que no me mime la gente que me odia haréis de mi prosodia mi calvario sublime. Más, en verdad os digo que líricos doctores están los ruiseñores con la luna y conmigo. Elena, ¿no? Sí, ¿seguimos con el cinco o el que me tenía Elena? Lo que tenés que leer. Vale, himno a la luna, fragmento. Luna, quiero cantarte, oh ilustre anciana de las mitologías con todas las fuerzas del arte. Deidad que en los antiguos días imprimiste en nuestro polvo tu sandalia, no alabaré el litúrgico furor de tus orgías ni tu erótica didascalia para que alumbre sin mayores ironías al polígloto elogio de las guías noches sentimentales de mises en Italia. Aumenta la almizcle de los gatos de Algarlia, exaspera con letárgico veneno a las rosas ebrias de Tileno como cortesanas modernas y que a tu influjo activo la sangre de las vírgenes tiernas corra en misterio significativo. Yo te hablaré con maneras corteses aunque sé que sólo eres un esqueleto y guardaré tu secreto propicio a las cabelleras y a las mieses. Te amo porque eres generosa y buena. Cuánto cuánto al vallal de llevas gastado en balde para adornar a tu hermana morena. El mismo polo recibe tu consuelo y la osa estelar desde su cielo cuando huye entre galaciales moles la luz que tu veste orla gime de verse encadenada por la gravitación de sus siete soles. Sobre tu inquebrantable blanco sobre tu inquebrantable banco que en pliegues rígidos se deprime y se esponja pasas como púdica monja que cuida un hospital todo de blanco. Eres bella y caritativa el lunático que por ti alimenta una pasión nada lasciva entre sus quiméricas novias te cuenta o astronómica siempre viva y al asomar tu frente tras de las chimeneas poco a poco hace reír a mi primo loco interminablemente. Cruz A Rubén Darío y otros cómplices A vez de saber que en cuitas de amor por una mujer padezo dolor esa mujer es la luna que en azar de amable guerra va arrastrando por la tierra mi esperanza y mi fortuna la novia eterna y lejana a cuya nívea belleza mi enamorada cabeza va blanqueando cana a cana lunar blancura que opreso me tiene en dulce coyunda y si a mi alma vagabunda la consume beso a beso a noble cisne la iguala cogiendo la su ternura con toda aquella blancura que se le convierte en ala en cárcel de Tull su excelsa beldad captó el ave azul de mi libertad a su amante expectativa ofrece en claustral encanto su agua triste como el llanto la fuente consecutiva brilla en lo hondo entre el murmurio como un infusorio abstracto que mi más leve contacto dispersa en futil mercurio a ella va su bat sardina mi copla en su devaneo frita en el chisporroteo de mi agridulce mandolina y mi alma ante el febril cauce con la líquida cadena deja cautivar su pena por la adriada del cauce su plata su plata sutil me dio la pasión de un dardo febril en el corazón las guías de mi mostacho trazan su curva en mi yelmo brilla el fuego de santelmo que me erige por penacho su creciente está en el puño de mi tizona en que riela la calidad paralela de algún ínclito don nuño desde el azul su poesía me da en frialdad aptús aptrusa como la neutra reclusa de una pálida abadía y más y más me aquerencio con su luz remota y lenta que las noches transparenta como un alma de silencio habréis de saber que en cuitas de amor padezco dolor por esa mujer bueno es el introductor del modernismo hasta ahora eran cuartetas las que escribía por ejemplo José Hernández en Martín Fierro él se apoya en esas cuartetas porque los primeros poemas están escritos así también se encuentra con Rubén Darío y Rubén Darío lo empuja y lo introduce en el modernismo es decir más allá de la cuarteta el verso libre y ese introductor esa es la importancia de Lugones el haber afincado el libro de José Hernández que es el Martín Fierro como el inicio de la literatura poética en Argentina y romper con ella y entrar en el verso libre que le trae Rubén Darío en ese encuentro que tienen en Buenos Aires entonces ensayemos un poco más sí el jorobado al jorobado de Lunario Sentimental 1909 Sabio jorobado Sabio jorobado pide a la taberna comadre del diablo su teta de loba el vino te enciende como una linterna y que y en tu ris e burnea trueca tu joroba porque de nodriza tuviste una loba como los gemelos de Roma la eterna Sabio jorobado tu pálida mueca tiene óxidos de hoyo como los puñales y los dados sueltos de tu risa seca con los cascabeles disuenan disuenan rivales tu risa amenaza como los puñales como un moribundo se tuerce tu mueca Sabio jorobado la pálida estrella que tú enamorabas desde una cornisa como blanca novia como astral doncella del balcón del cielo cuelga su camisa un gato me ha dicho desde la cornisa Sabio jorobado que duermes con ella demanda a la luna tu disfraz de boda y en íntimo lance finge a pulsinela pulula en el río tanta lentejuela para esos brocatos de última moda que en su fondo debes celebrar tu boda tal como un lunólogo tandy a la alta escuela Bueno Como poeta Leopoldo Lugones irrumpió en el panorama literario argentino con el poemario Los mundos de 1893 que pasó prácticamente inadvertido Su encuentro con Rubén Darío en Buenos Aires en 1896 fue decisivo para reorientar la poesía de Lugones El retoricismo de Las montañas de oro de 1897 no tardó en ser sustituido por el tono irónico extravagante e imaginativo de los crepúsculos del jardín de 1905 y de Lunario Sentimental un libro de 1909 En ambos libros se respira a una atmósfera refinada y decadente plena de languidez y elegancias modernas dentro de una corriente estética claramente influida por la creación de Rubén Darío Su estilo se distingue por su originalidad creadora y la precisión y la belleza lírica de sus versos Siendo un individuo tan diverso sin embargo regonó la aristocracia intelectual del arte y mantuvo fiel a su convicción de que la estética es una ética Dirigiéndose al ministro de instrucción pública en 1897 sostenía que esa revolución social a la que aspiramos los hijos de la libertad es toda arte no existía en ese entonces contradicción alguna entre el esteticismo de su amor a la poesía y sus ideas socialistas se podría pensar que acaso se guiaba ante todo por un ideal mucho más estético que estrictamente político religioso o metafísico desde el cual se lanzaba a operar en sus numerosas actividades ya en 1905 cuatro años antes del libro Lunario Sentimental había publicado La Guerra Gaucha relatos de ostensible intención patriótica y donde asomaba una defensa de la tradición provinciana pero el grado de experimentación con la materia verbal es todavía muy alto en ese libro y sus aspectos que más fueron criticados son virtualmente los que predominan en el poemario de 1909 La Guerra Gaucha ha sido filmada en una película argentina sobre el libro de Lugón La Guerra Gaucha en 1909 dijimos se publica Lunario Sentimental su tercer libro de poemas y el inmediatamente anterior a Oda Seculares Las inquietudes de Lugones como poeta tenían como meta de hecho a la poesía misma tanto como incidir en la vida política del país se trataba de producir transformaciones en la literatura y en la poesía ponerlas al día de modo que también en ese terreno Argentina pudiera salir del provincialismo y la búlica seguridad de la tradición hispánica Borges halla en la obra de Lugones una de las mayores colecciones de metáforas de la literatura española y reconocía que esas metáforas son originales y a veces muy hermosas pero encontraba en ellas la desventaja de ser tan visibles que obstruyen lo que quería expresar la estructura verbal es más evidente que la escena o la emoción que describen esto decía Borges hasta 1910 año en que aparece aparece en las olas seculares había como una cierta separación entre Leopoldo Lugones más público político articulista y funcionario y el siempre sorprendente escritor de poemas cuentos y novelas este libro Odas es el libro en que ingresan a la poesía de Lugones el funcionario de las ideas y el hombre que escribe para servir a una causa en ese caso era el liberalismo al que el autor se había plegado unos siete años antes luego de su pasado socialista turbulento aunque más no fuera en el plano de las opiniones es de destacar su particular evolución política Leopoldo Lugones se inició como un firme partidario de la ideología socialista cuya introducción en Argentina se debe en parte a sus primeras arengas políticas sin embargo poco a poco fue retrocediendo hacia posturas más conservadoras tras un breve periodo de adquisición al pensamiento liberal se inclinó decididamente hacia la derecha y acabó convertido en uno de los principales valedores del fascismo argentino en 1924 en Lima pronunciará su famoso discurso de Ayacucho anunciando que ha sonado otra vez para bien del mundo la hora de la espada en contra del pacifismo el colectivismo y la democracia vale decir la última posibilidad de organización jerárquica que nos resta entre la disolución demagógica así fue derivando de un nacionalismo conservador y autoritario que impregnará todas sus declaraciones sus trabajos periodísticos sus ensayos y su poesía en estos últimos años de un mono menos directo previsible en la adopción de poéticas y formas de versificación decididamente tradicionales seis años después ya consagrado como una de las cabezas pensantes del movimiento reaccionario austral colaboró activamente con el golpe militar del general José Félix Juliburo en septiembre del año 30 que era un de extrema derecha José Félix Juliburo los escritores los escritores de vanguardia de los años 20 emprendieron contra la figura de las letras argentinas de ese entonces tales desplantes que hoy pueden leerse como un verdadero parricidio eran jóvenes y buscaban su propia senda críticas que los llevaron a radicarse en París en 1924 sin embargo uno de ellos supo ser contundente en la autocrítica y dijo yo afirmo que la obra de los poetas de Martín Fierro que era José Hernández está prefigurada absolutamente en algunas páginas de Lunario Sentimental y ratificando su juicio Borges menciona luego los libros iniciales de Girondo influenciados entonces por este libro de Lugones ¿no? Girondo Bernardes y su propio libro de poemas de Borges Fervor de Buenos Aires todos apoyados en Lunario Sentimental el libro de Lugones a la vez y a partir de su prolífica obra Lugones se convirtió en uno de los primeros en inaugurar el modernismo literario en Buenos Aires aquella revitalización de la literatura que acompañaba el crecimiento urbano de la ciudad el autor trabajó por la renovación y enriquecimiento del lenguaje inspirado en el simbolismo europeo como la obra de Víctor Hugo por otra parte todo el contexto histórico que le tocó vivir estuvo atravesado por la pregunta sobre la identidad argentina por eso creyó más que necesario construir un idioma nacional para él la lengua era una de las cuestiones más importantes de la nacionalidad bueno vamos a otra ronda de poemas al alma venturosa del libro las horas doradas de 1922 al promediar la tarde de aquel día cuando iba me habilitó a la diosa darte fue una vaga congoja de dejarte lo que me hizo saber que te quería tu alma sin comprenderlo ya sabía con tu rubor me iluminó al hablarte y al separarnos te pusiste aparte del grupo amedrentada todavía fue silencio y temblor nuestra sorpresa más ya la plenitud de la promesa nos infundía un júbilo tan blando que nuestros labios suspiraron quedos y tu alma estremecía en tus dedos como si se estuviera deshojando ojos negros agobia con la esbeltez de una lánguida palmera tenebrosa cabellera su vehemente palidez y en esta negrura inerte cruzan profundos puñales los largos ojos fatales del amor y de la muerte la barza en su abstracto candor el tiempo vano inmoviliza eterno hondo distante la soledad oscura del pantano y una línea de tiza interrogante ahí cambió ¿no? la poesía Oda al amor implacable ansiedad de querer tanto fatal delicia de seguir queriendo amor terrible con tu mismo encanto porque es así que sin pavor ni estruendo viene y nos clava el peligroso infante tras la gota de miel dardo tremendo oh fiero menester el diamante ya que solo mordiéndose a sí mismo se devasta el amor como el diamante y luego aquel extraño fatalismo compuesto al par de duda y de esperanza cual la noche es estrella y es abismo en aquella incurable destemplanza tuerces el vino de la fe y estrueco de piedra dura el pan de la confianza y te vuelve el lector el mozo enteco de la tertulia el infelice avaro del guante impar o del ramito seco mientras ella con rostro ingenuo y claro hace la niña boba cuya cinta blasona idilios en pueril descaro o con premioso afán mancha de tinta sus labios al ponerte en la posdata una cruz breve y lo que así te pinta fatalidad rogué al amor por no verte que me cegara como él perdí la vista y tu imagen flotó en mi sombra más fiel cansado de tus desdenes ensordecer le pedí todo cayó mas tu acento seguía cantando en mí al exceso de sus penas perdí olfato y paladar mas tu aroma y mi amargura nunca las pude borrar que insensible que insensible me tornara fuera fácil petición pues mi dolor y mi vida ya una misma cosa son solo me resta pedirle para alcanzar la quietud que me dé muerte y olvido en anónimo ataúd pero una duda me asalta bajo esta pena fatal y si es el alma la herida y si el alma es inmortal el canto de la angustia yo andaba solo y callado porque tú te hallabas lejos y aquella noche te estaba escribiendo cuando por la casa desolada arrastró el horror su trapo siniestro brotó la idea ciertamente de los sombríos objetos el piano el tintero la borra de café en la taza y mi traje negro sutil como las alas del perfume vino tu recuerdo tus ojos de joven cordial y triste tus cabellos como un largo y suave pájaro de silencio los caballos que resisten a la muerte con la idea de la seda en tanto misterio tu boca donde suspila la sombra interior habitada por los sueños tu garganta donde veo palpitar como un sollozo de sangre la lenta vida en que temeses durmiendo un vientecillo desolado más que soplar tiritaba en un soplo ligero y entre tanto el silencio con una blanda y suspirante lluvia caía lento caía de la inmensidad inmemorial y eterno adivinaba se afuera un cielo peor que oscuro un angustioso cielo ceniciento y de pronto desde la puerta cerrada me dio en la nuca un soplo trémulo y conocí que era la cosa mala de las cosas solas y miré el blanco techo diciéndome es una absurda superstición ridículo miedo y miré la pared impávida y noté que afuera había parado el viento o aquel desamparo exterior y el enorme del silencio aquel egoísmo de las puertas cerradas que sentía en todo el pueblo solamente no me atreví a mirar hacia atrás aunque estaba cierto de que no había nadie pero nunca oh nunca habría mirado de miedo del miedo horroroso de quedarme muerto poco a poco envejetante pululación de escalofrío eléctrico irisándose en mi cabeza los cabellos uno a uno los sentía y aquella vida extraña era otro tormento y contemplaba mis manos sobre la mesa que extraordinarios miembros mis manos tan pálidas manos de muerto y noté que no sentía mi corazón desde hacía mucho tiempo y sentí que te perdía para siempre con la horrible certidumbre de estar despierto y grité tu nombre con un grito interno con una voz extraña que no era la mía y que estaba muy lejos y entonces en aquel grito sentí que mi corazón muy adentro como un racimo de lágrimas se deshacía en un llanto benéfico y que era el dolor de tu ausencia lo que había soñado despierto que cambio no una poesía claro mucho bueno seguimos un poquito con la obra la obra de Leopoldo Lugones a partir de 1910 Lugones cambió de registro poético para centrarse en una exaltación de su tierra y su gente ahí tenemos las odas seculares de 1910 posteriormente los asuntos cotidianos vistos al trasluz de una rutina íntima se convirtieron en el objeto de su siguiente entrega poética titulada El libro fiel de 1912 obra a la que siguieron otros poemarios como El libro de los paisajes Las horas doradas y romancero al final de su trayectoria poética Lugones se decantó por el cultivo de una poesía narrativa y ahí aparecen los poemas solariegos y romances del río seco que vio la luz póstuma en 1938 en su faceta de narrador Lugones sobresalió principalmente por sus relatos recogidos en las fuesas extrañas la torre de casandra cuentos fatales y la patria fuerte en muchas de estas narraciones breves Lugones ensayó diferentes acercamientos fantásticos que pueden considerarse precursores de los mejores relatos de algunos de los más grandes cultivadores de este difícil género como Horacio Quiroga Jorge Luis Borges uno de los mayores admiradores de Lugones y Julio Cortázar publicó además dos novelas espléndidas un relato histórico sobre la guerra de la independencia titulado la guerra gaucha de 1905 y unas meditaciones esotéricas que en forma de novela teosófica aparecieron bajo el título de el ángel de la sombra en la década de los años 40 la guerra gaucha fue objeto de una versión cinematográfica que se convirtió en uno de los principales referentes del cine argentino de su tiempo también brilló Leopondo Lugones en su condición de ensayista faceta en la que dejó algunos títulos tan relevantes como el imperio jesuítico Las Limaduras de Apaestos e Historia de Sarmiento Las conferencias sobre el Martín Fierro de José Hernández obra que leyó como poema épico reunidas en el payador constituyen sin duda un hito en la interpretación de la literatura gauchesca además dejó testimonio impreso de las constantes mutaciones de su pensamiento político plasmadas en mi beligerancia y la grande Argentina La Vanguardia de Lugones Su obra quiere ser fundadora de una vanguardia literaria que supere la herencia hispanista y el modernismo de Allende los Mares y siente precedentes para el comienzo de la literatura moderna en nuestro país con un castellano río platense que siente las bases semánticas de una patria grande la obra de Lugones es prolífera en géneros y temáticos su prosa su métrica y sus metáforas se entrecruzan con sus escritos artículos y ensayos políticos que comienzan con su visión socialista desde el periódico La Montaña sigue con la tribuna integrandose al orden conservador publica mi beligerancia como último libro de inspiración republicana y comienza su giro hacia el fascismo con La Grande Argentina y la Patria Fuerte paralelamente da rienda suelta a la narrativa la poesía la ciencia ficción las historias biográficas la lírica gauchesca los estudios filológicos y su elevación del Martín Fierro como obra emblemática de la identidad nacional dos vértices de su escritura describen su intimidad amorosa la obra de estilo recatado que dedica a su esposa el libro fiel y los poemas y cartas enviadas secretamente a su primer amante a Glaura donde Lugones libera el estilo de su pluma y abre su corazón a otro tipo de pasión en 1938 a los 64 años con enorme y trágica sorpresa de quienes lo querían y admiraban se quitó la vida en Buenos Aires se especulan las causas por las que decidió poner fin a su vida el 18 de febrero de 1938 engaño amoroso venganza social repudio antidemocrático la página en blanco muchas son las especulaciones de por qué se suicidó al momento de su muerte había dejado sobre la mesa media botella de whisky un artículo inconcluso y una carta que decía no puedo terminar el libro sobre rocas basta cada 13 de junio el día de su nacimiento se continúa aún en día celebrando el día del escritor y ahí terminó terminó con el suicidio a los 64 años bueno eso fue todo tenemos otros poemas también ¿no? ¿podemos leer? ok alegro manontropo la luna por mis pálidos castillos en el aire al pasar barra indecisa en hojarasca musical la brisa un vals de lejanos organillos la gridulce tierra de los brillos corta a pierrot su lánguida camisa y el lunático valle te improvisa temas de amor ligeros y sencillos con ironía gárbula aunque tierna el arroyuelo que te vio la pierna ríe de tu delgadez sin causa alguna y en congratulación de nuestro caso la circunfleja cara del payaso su disco de papel rompen la luna gaya ciencia dijo la dama al poeta habéis cantado también al ruiseñor amoroso que con dulce placidez en vuestros versos oía sus propias perlas caer señora dijo el poeta ruiseñor fui yo una vez habéis celebrado al lirio con tan noble sencillez y comprendido su gracia con un acierto tan fiel que en vuestros versos parece duplicarse su esbeltez señora dijo el poeta yo he sido lirio también la pompa de los palacios la gallardía la gallardía y la prez de monarcas y princesas dar con tal brillo sabéis que en vuestros versos el oro parece resplandecer el poeta me repuso señora yo he sido rey dolores que habéis cantado sin padecerlos tal vez tan hondo el alma me hirieron que sin comprender por qué bajo el peso de la angustia me sentí palidecer señora dijo el poeta yo fui aquella palidez el secreto de las cosas y de las almas lo sé y las canto por sabidas sin saberlas a la vez pues para que bien cantase mi hada madrina al nacer del gozo y pena de todos me hizo la dura merced entonces dijo la dama decirme acaso podréis si es verdad que de amor mueren los que bien saben querer así el triste ha respondido quebrados acento y tez a que preguntáis señora lo que a la vista tenéis la blanca soledad bajo la calma del sueño calma lunar de luminosa seda la noche como si fuera el blanco cuerpo del silencio dulcemente en la inmensidad se acuesta y desata su cabellera en prodigioso follaje de lámedas nada vive sino el ojo del reloj en la torre tétrica profundizando inútilmente el infinito como un agujero abierto en la arena el infinito rodado por las ruedas de los relojes como un carro que nunca llega la luna cava un blanco abismo de quietud en cuya cuenca las cosas son cadáveres y las sombras viven como ideas y uno se pasma de lo próxima que está la muerte en la blancura aquella de lo bello que es el mundo poseído por la antigüedad de la luna llena y el ansia tristísima de ser amado en el corazón doloroso tiembla hay una ciudad en el aire una ciudad casi invisible suspensa cuyos vagos perfiles sobre la clara noche transparentan como las rayas de agua en un pliego su cristalización poliédrica una ciudad tan lejana que angustia con su absurda presencia es una ciudad o un buque en el que fuésemos abandonando la tierra callados y felices y con tal pureza que sólo nuestras almas en la blancura plenidural vieran y de pronto cruza un vago estremecimiento por la luz serena la línea se desvanece la inmensidad cámbiase en blanca piedra y sólo permanece en la noche aciaga la certidumbre de tu ausencia el amor eterno cuando parezca cuando parezca cuando parezca más desnudo y yerto ha de guardarse bajo su oro muerto las violetas más nobles y sombrías no temas al otoño si ha venido aunque caiga la flor queda la rama la rama queda para hacer el nido y como ahora al florecer se inflama leño seco a tus plantas encendido ardientes rosas te echarán ardientes rosas te echarán en su llama el nido ausente sólo ha quedado en la rama un poco de paja mustia en la arboleda la angustia de un pájaro fiel que llama cielo arriba y senda abajo no haya tregua a su dolor y se para en cada gajo preguntando por su amor ya remonta con su queja ya pilla por el camino donde deja en el espino su blanda lana de oveja pobre pájaro afrigido que sólo sabe cantar y cantando llora el nido que ya nunca ha de encontrar bueno ya está esto fue todo por hoy ¿no? muy bien muy interesante Lugones muy bien un autor interesante digo conozaba época de sale en la época del romanticismo nace fines de 1800 ¿no? y después bueno el contacto con Rubén Darío es importante pero lo más importante es que quiere armar una literatura argentina desprendida de la hispanidad porque fueron los españoles los que trajeron José Hernández ¿no? pero quiere romper esas cuartetas del Martín Fierro y entrar en el nuevo en el modernismo del verso libre ahí es apoyado por Rubén Darío y parecería que esto del Lunario Sentimental ese libro dio pie se encuentran como las raíces ¿no? incluso del Martín Fierro y también dio pie a la escritura de Borges de Cortázar se encuentran ahí los rasgos ¿no? de Oliverio Girondo fue un precursor de la literatura argentina ¿no? por eso fundó la Sociedad Argentina de Escritores cosa muy importante se festeja el día del nacimiento de él como el día de la poesía ¿no? en Argentina hay esa posición política que molesta un poquitín pero sí, claro pero empieza con el socialismo ¿no? ahí estaba junto con el abuelo de Horacio Gaya armando un periódico José Ingenieros armando el periódico donde ponen sus ideas pero después se vuelca hacia el liberalismo el conservadurismo ¿no? en Argentina importante que dio presidentes conservadores muy importante y después de ahí se vuelca al fascismo directamente hay una anécdota que dicen que no se sabe por qué se murió ¿no? por qué se mató y entre los que cuentan es que el hijo de él de extrema derecha fue el creador de la picana que era el alma de tortura que lo inventó el hijo de Lugones ¿eh? también de extrema derecha y bueno pero acá dice en la página en blanco también ¿no? que no pudo escribir más no pudo terminar el trabajo ¿no? que estaba listando ¿eh? dijiste que no pudo terminar la página que estaba sí el libro sobre roca un libro de historia claro que sí la poesía que trajiste hay un pinte melancólico sí hizo su recorrido ¿no? porque pasar de la cuarteta porque así se fue haciendo la literatura en Buenos Aires ¿no? empezaron con una herencia hispanoamericana fueron la cautiva todos los primeros escritores ¿no? este hasta llegar a esta ruptura que es el modernismo donde este al principio quiere armar una lengua puramente recuperar la la cosa natal ¿no? el suelo la patria pero después bueno se va se pone malo ¿no? se desvía totalmente bueno pero es un hito ¿no? el día del escritor es el día de su nacimiento fue director de la biblioteca de los maestros que es importante también y escribió mucho era medio esotérico también se metió con la teofísica y bueno crearon e integraba las sectas esas sectas religiosas bueno una historieta pues muy bien genial seguiremos avanzando hacia el 202 a ver qué nos toca qué nos espera qué nos espera muy bien fantástico sorpresa sorpresa muy bien el próximo día en este espacio poesía más poesía ya sabes que es una revista de poesía además de este espacio de televisión que puedes consultar compartir suscribirte es gratuita www.poesiamaspoesia.com si somos más podemos ser mejores muy bien chao chao hasta luego chao 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 no estamos exactamente en ningún sitio somos esos arcángeles negros chao chao chao